Apio y cebolla para adelgazar Amigos, y antes de empezar con este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Muchos recomiendan el apio y la cebolla para adelgazar y perder peso, así que toma nota y ponte manos a la obra para quitarte de encima esos kilos de más. La cebolla y el apio son vegetales que poseen innumerables propiedades que benefician el organismo y la salud. Por sus propiedades nutricionales aportan vitaminas y minerales importantes para mantener una buena nutrición, obteniendo y aprovechando los beneficios y ventajas que nos pueden brindar. Una buena cantidad de vegetales se recomienda en casi todas las dietas para perder peso, pero de preferencia se escogen algunas que tengan propiedades depurativas, detoxinas, que sean diuréticas y antioxidantes. La cebolla y el apio no están exento de ofrecer estos beneficios en dietas para mantener la salud cardiovascular y digestiva. El apio y la cebolla para adelgazar se usan en dietas por el contenido depurativo y por su acción como antioxidantes y liberadores de los valores sanguíneos, que ayudan a evitar accidentes vasculares porque no solo se puede adelgazar consumiendo estos vegetales, sino que también se tendrá una salud integral manteniendo el metabolismo activo, lo que en definitiva favorece la pérdida de peso de forma natural. Otros beneficios del apio y la cebolla en cuanto al equilibrio de peso y las propiedades adelgazantes, es que reduce el colesterol de manera progresiva si se consume con regularidad, debido a sus propiedades químicas y la forma en que interactúa con los ácidos grasos y grasas saturadas de las malas ingestas. ¿Cómo usar el apio y la cebolla para adelgazar? La cebolla aporta solo 40 calorías por cada 100 gramos y el apio solo aporta 30 calorías cada 100 gramos, por lo que son alimentos muy muy ligeros. Se pueden incluir en cualquier plato ya que además de ayudar a perder peso, pueden producir un efecto saciante que ayuda a controlar el apetito. Se puede usar la cebolla y el apio crudo en ensaladas verdes o se pueden cocinar. De ambas formas conservan sus propiedades, lo que es muy útil para las personas a las que no les gusta el sabor fuerte de ambos vegetales, especialmente el de la cebolla. Hay recetas variadas con las que se puede combinar las cebollas y el apio, que pueden ser con proteínas, ya sean carnes o granos, con ensaladas o con otros vegetales. Se puede incluir en todas las ensaladas, arroz, guisos, comidas horneadas y especialmente en una sopa de cebollas, que son muy adecuadas a la hora de consumir la cebolla y suavizar su sabor. Comiendo esta sopa e incluyendo la cebolla y el apio en muchas de tus comidas, además comer ligero por las noches, se pueden perder varios kilos en pocas semanas. De acuerdo con la edad y ritmo del metabolismo que tengas. Así que desde ya empieza a agregar apio y cebolla a todas tus comidas, para que esto entonces, gracias a sus beneficios, se anivelen tus valores de colesterol triglicéridos, evitando problemas vasculares inmediatos a largo plazo y ayudándote a bajar esos kilos de más. Espero te haya gustado muchísimo esta información. Ya sabes, regalarme un like si te ha gustado, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Adiós.